Hola guachas y guachas, les saluda su amigo el Sigel Santimeño y Cumprindio aquí para volverles a mostrar que esta va a ser mi segunda vez a que lo voy a hacer porque cuando lo hice la primera vez lo hice diferente y pues ahora lo voy a hacer esta segunda vez ya va a ser diferente, estos son los aguacates que voy a poner en estas botellas de agua y estan grandototes los aguacates, puro seleccionado, puro grandotote primero, este, es nomas pura, pura, pura calidad médico de la agregada, este, pues aquí aquí con la tijera, con la tijera, voy a este, voy a trozar las, aquí las, las, las botellas esta va a ser mi, 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 mi segunda vez a que lo voy a hacer y, 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 pues, espero que, que, que me de resultado así las, 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 las voy a meter adentro, ahí entera, así, así, así va a quedar, cuando ya, cuando ya, cuando ya, 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 ya los, ya los traje así así, se, 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 se va a cortar con la tijera, porque cuando lo, lo, lo hice la primera vez, lo, lo hice diferente le metí, este, tres, tres palillos, al, 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 al hueso de aguacate, o, o la semilla de aguacate no, 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 en, 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 en diferentes lugares, pues lo, lo llaman diferente así era, así va a ir quedando, van a ser ocho aguacates que, 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 que voy a hacer, y, y, y cuando lo hice la primera vez fueron, este, fueron dos nomas dos, 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 este, huesos de aguacate que, que puse, pero eso los puse en, 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 en vasos de agua en vasos con agua, pues, digo, este y, pues esta va a ser mi, mi, mi segunda vez aquí, hijo, esta quedó muy, 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 muy arribosa y, pues, la verdad, bueno, estamos aquí, hijo de siete pero bueno, ya, 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 ya va a quedar así, porque si no de dónde voy a agarrar otra botella así, voy a ir, este, este, así le voy a hacer a las, a las ocho botellas que tengo aquí, de plástico, de plástico y, pues, ahora lo, 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 lo estoy haciendo así porque no, 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 no quiero, este, dañar los huesos de aguacate no, no, no quiero dañar los huesos de aguacate en, 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 este y, así, pues, vamos a ver cómo, me, 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 me va a dar resultado si, si es mejor así así como con las botellas de plástico o con, o con, o con, o con los palillos me entiendole, como que decir, un palillo así otro acá, y, 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 y otro acá así era, para que queden, como, este, entreverados y, pues, voy a ver cómo me va a dar más, más bien resultado este, y, pues, ya, como me dé más resultado más, más mejor lo, 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 lo voy a ir haciendo mejor así este, ya haciendo así con las botellas o, ya haciendo con, con, con los palillos pero, con los palillos, pues, sí, 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 pues, les, sí, pues, las tomas las tomas al, 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 al hueso de aguacate o semilla de aguacate no sé cómo le llames tú en tu país o en tu rancho o, o en tu pueblo allá en el rancho de donde yo soy, pues, pues, le llamamos aguacate ahí están, mira ahí están las, 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 las ocho botellas que, que se le rompe y además se pone boca abajo y, 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 y ya se llena de agua se le echa de agua, pues, hasta aquí ahora, voy con, voy con los aguacates pero, lo, lo que pasa que, 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 que tienes que evitar tienes que, 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 evitar que, de que con el cuchillo no, 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 no vayas a, a lastimar el hueso en que, en que cortes el hueso porque se, 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 se se, se, se te echa a perder Se te echa a perder se te echa a perder y como, si, a ti, a, 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 a ver trató de, 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 de no trabarme harto hijo, la lagada para, 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 para explicarles bien y, pues a, a, a veces como, 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 como que patino hijo de la regada, pero bueno, este, ahorita les voy a enseñar, como, como se va a beber de buenisimo, lo que es el aguacate, miren nomas, que chulada hijo de la regada era, hijo de la regada era, hijo de la regada, ah, ya se me están tomando hasta para comer hijo de siete, así, pues voy a ir este, voy, 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 voy a ir sacando, los, los ocho huesos, pero como les digo, esta va a ser mi segunda vez, pero, esta vez, lo, 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 lo estoy haciendo, diferente, y con alto cuidado, para, 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 para no lastimar el hueso, mira nomas, ah, que chulada, mero, mira, que, 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 que chulada de aguacate hijo de siete, hijo de la regada, mero, ay, hijo de siete, ya, 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 ya me están tomando como, hacerme un guacamole hijo de siete, y ahorita les voy a enseñar cada aguacate se los voy a enseñar para que lo vayan viendo este esta muy bueno también, muy bueno buenísimo todos los 8 aguacates los voy a hacer ahorita ahí este nomás que le voy a ir quitando esta es la cascarita café al hueso de aguacate, ah nomás cuánta carne y pues lo agregaba, mira jugo de 7, mero ah ah ahora y jugo de 7 si pues pues como les digo traten si tu lo haces en tu casa no, no hazlo no le haces que sea tu primera vez o tu segunda vez o cuarta o cuarta vez puedas hacerlo ya no hagas que chulada y jugo de la agregada mira jala, mero y jugo de 7 saldría una un guacamole buenísimo, mero joder si lo haces trata 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 harto de 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 no cortar el hueso porque si si cortas tantito el hueso pues el hueso a lo mejor ya no ya 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 no este ah ah nomás ya 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 a lo mejor ya no ya no ya no trabaja o se echa se echa a perder joder las agregadas están buenísimos mero y jugo de las agregadas mira nomás buenísimos pues ya esta esta va a ser mi segunda vez pero lo estoy haciendo diferente y mira nomás cuanta carne hijo de las agregadas era y se los estoy enseñando para que vean que no es truco y y y no es este y no es mentira este de 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 lo que de lo que estoy haciendo y y ya después voy a hacer otro video en que en que ya cuando ya ya cuando hayan salido los la la plantita voy a hacer otro video para enseñárselos ahí también ah nomás cuanta carne pues la agregada era joder siete mero pues ahí están los ocho aguacates mmm está bien bueno y y pues si 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 te gusta mi video pues hazle like dadadadadad dale un like o y y también pues compártelo hazle hazle a lecher este y pues ahora con este con servilletas voy a limpiar los huesos a lo mejor me llevo harto harto tiempo este en estarlo limpiando porque de hecho le voy a hacer este le voy le voy a quitar la cascarita de esta café esta que se le mira aquí se lo voy a quitar ya 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 este lo que hice para más rápido los tuve que lavar para quitarle todo todo lo del aguacate este ya 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 todos están limpios ahora lo que voy a hacer es quitarle la 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 cascarita esta café la quitarle la 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 hacerle con harto cuidado hacerle con harto cuidado con el cuchillo tratar tratar de 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 no lastimar el hueso porque si lo lastiman pues ya 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 a la mejor ya se echa se echa se echa a perder el hueso y y este y a lo mejor ya 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 no funciona bien en en este en en hacer el 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 aguacatito la 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 plantita pues así se 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 le va se le va ir quitando irá se le va ir quitando todo lo cafecito hasta que se le quite todo completo así ahorita le voy le voy ir enseñando este como va 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 a a quedar sin 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 la cascarita así pues ya 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 este por si gustas hacerlo si ya sería tu primera vez pues ya más más menos pues ya 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 este ya 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 te vas ya te ya te vas dando una idea en cómo hacerlo y lo puedas hacer no 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 cuesta nada no 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 vas comprar los aguacates pues la regala y este y pues así así es como va pues te le voy a enseñar cómo 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 va a ir quedando sin la tecatita así ya ya le voy quitando toda la toda la tecatita hasta quitárselo todo 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 completo y pues ya 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 después pues es que mi 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 idea de todo esto es hacer injertos de de aguacate esa es mi idea y pues allá voy nomás espacio pero para allá voy ya 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 le voy quitando poco a poquito lo de la lo de la tecata toda la tecatita café todo todo eso se tiene que quitar el queso se le quita para que salga más rápido la plantita para que no se tarde nada en en salir y si le dejamos la tecatita esa si si nace pero lo lo que pasa que se tarda más para romper el el hueso se se tarda más para para romper la tecatita de la café y así si ya no lo tiene pues ya ya se va directo a nacer ahí va poco a poquitito así se le va quitando a los ocho huesos se le va quitando si si pues como les estaba diciendo les quité toda la cascarita todas las tecatitas a los ocho huesos le puse pausa porque si no le ponía pausa me iba a llevar unos 40 minutos y pues trato harto de explicarle bien para que nos entendamos digo más 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 bien para explicarles bien este entonces la puntita del aguacate tiene que ir para arriba así así va tiene que ir para arriba y y lo 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 de aquí debajo lo lo de la colita va lo de la